Angélica Rivera impactó a los internautas luego de que comenzara a circular en la red un video en el que aparece realizando un candente baile en compañía de sus hijas. Hace unos días, Angélica Rivera estuvo en el centro de la polémica debido a su aniversario, pues la primera dama de nuestro país cumplió 49 años, por lo que un gran número de internautas aprovechó para lanzar insultos en su contra. Ahora, la esposa de Enrique Peña Nieto volvió a causar sensación, pero esta vez por la difusión de un video en el que aparece bailando de manera espectacular. De acuerdo con el debate, Sofía Castro publicó en su cuenta de Instagram una serie de videos sobre la despedida que la familia le organizó a su hermana menor, Fernanda Castro, quien se mudará a Boston para continuar con sus estudios. Entre las Instagram Stories se puede ver a Angélica Rivera con sus tres hijas, Sofía, Regina y Fernanda, disfrutando de la velada al ritmo del reggaetón e incluso se aprecia el momento en que la primera dama le da un tierno beso a su hija menor. El clip fue acompañado con un tierno mensaje de Sofía Castro para su pequeña hermana. Despidiendo a Fernanda. Te amamos. En cuestión de horas, la breve grabación recibió más de 22.000 reproducciones en Facebook, y más de 400 visualizaciones en YouTube, en donde algunos internautas han expresado su desagrado ante las imágenes que muestran cómo se divierte la familia presidencial. A continuación te compartimos el video para que no te lo pierdas. Posted by Gisey Acevedo on Saturday, August 18, 2018 con información de Grupo Formula Foto, Instagram, arroba Sofía guión bajo 96 Castro Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments